La heladera está vacía, la altura ya vencida, en el baño, los caños rotos, la vecina me dice que el sueño es pronto, no me fíjense. Se ve la polonia varilla, y se va por otro día, pero la hoja se va a gritar, estoy pelado, sigue un sentado, estoy pelado, ¿qué vas a hacer? No aprendes más, ya quedará la partida, ¿qué vas a hacer? No aprendes más, ya quedará la partida. No aprendes más, ya quedará la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!